Mateo Gol de Newell Tevez Mauricio Tevez Gran jugada de contra armada por el negro Figueroa Eran tres opciones Eligió por Tevez Y a cobrar 1 a 0 Gana Newell Frente Estudiantes En 25 Tevez lo hizo Esa derecha cruzada La misma con la que se presentó con gol en la bombonera Y esta salida de Newell En contexto Allí Ese que inicia el camino es Figueroa Gran transición De Figueroa limpio Para abrir el camino hacia Tevez Con una definición magnífica del joven Toda de Figueroa En esta recuperación, en ese giro Y en esa coordinación Rapidísimo Control, maniobra, inteligencia, apertura Todo de Figueroa, autor intelectual Para esta resolución material Del chico Tevez Vos sabés hubo que se iba a ir Figueroa Para que ingrese Farabelli Bueno, ahora se detuvo el cambio Por el segundo gol de Tevez Le había convertido a Boca en la bombonera No, yo creo que va a ir Figueroa Desde el tiempo Chicopass Para Run